Tu punto de encuentro, aquí nos vemos Tu lugar, tu punto de encuentro Lo mejor del entretenimiento, aquí nos vemos Y seguimos aquí felices en tu punto de encuentro Hoy viernes con un tema muy importante, tema futbolero A propósito de que mañana es el clásico Medellín Nacional Tenemos con nosotros el palpitar Nos acompaña en la tarde de hoy Luz Que nos va a contar acerca de toda la información pertinente Para las medidas de prevención y cuidados Para este clásico que se avecina Luz, bienvenida a tu punto de encuentro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un saludo muy especial como siempre a todos los televidentes Y aquí estamos para contarles las principales noticias Como bien lo decía André, mañana sábado Tenemos clásico, Medellín Nacional Sabemos que muchas veces esos hinchas afiebrados A más no poder Terminan causando estragos independiente del resultado del partido Porque muchas veces uno se da cuenta que hubo un estrago Y fue el equipo ganador Entonces uno dice, pero bueno, o por qué ganan o por qué pierden o por qué Y definitivamente tenemos que empezar a cambiar ese comportamiento Tenemos que empezar a mejorar en la cultura ciudadana Y a prevenir todo este tipo de situaciones malucas Ahora nos contabas, antes de entrar en vivo Que la administración estaba planeando algunas cositas Como de pronto para empezar a prevenir todo este tipo de eventos malucos Bueno, sin duda, un clásico, un partido entre Medellín y Nacional Siempre hay como tensión, hay como, cierto, por las hinchadas Que también, como le decías, hay esa euforia Y desde la Alcaldía de Medellín Le están apostando siempre como a invitar y estrategias Para que vivamos el fútbol en paz Como debe ser Que no hayan esos enfrentamientos Mañana, por ejemplo, previo al clásico Hay una invitación muy especial para todos los hinchas Y para todas las personas que les gusta el fútbol Y es una ciclada futbolera Que empieza a las nueve de la mañana Hasta la una de la tarde Qué pena, Luis, yo hago acá un paréntesis Pues aquí los que me conocen saben que yo En cuanto a fútbol soy completamente ignorante No, hoy eres un aprendiz Sí, y todas las preguntas son válidas Porque es mejor ponerse rojo un ratito Que colorado toda la vida ¿Qué es una ciclada futbolera? No, en este caso es un paseo en bicicleta Es futbolera porque es en torno a este clásico ¿Por el motivo? Por el motivo Porque es una invitación para vivir este clásico Y este fútbol en paz Entonces, simplemente por eso se denominó así Ese es el nombre porque es previo al clásico Al partido Ajá Entonces, es como una excusa, digámoslo así Para que se reúnan tanto los hinchas del Medellín Como de nacional a vivir este clásico en paz ¿Cuál es la idea? Que los hinchas del Medellín salgan desde el Parque de los Deseos Los de nacional salgan desde Ciudad del Río Y se encuentren en San Juan Y lleguen juntos al estadio Entonces, esa es la idea Obviamente, en paz Hinchas que no tengan ningún problema en encontrarse ¿Cierto? Y en compartir juntos Y algo muy importante Van a tener donde guardar sus bicicletas Por ejemplo, los hinchas del Medellín Las van a guardar en el velódromo Y los hinchas de nacional las van a guardar en el Marco Fidel Así que quienes quieran ir, ahí están Se programan De todas maneras, si tienen alguna duda Ingresan al palpitar En el palpitar encuentran todas las páginas Por ejemplo, de la Alcaldía de Medellín Que ahí encuentran toda la información oficial Entonces, eso es como una invitación Previa al partido Para vivir como todo ese ambiente de fútbol en paz El partido empieza a las cinco y media Entonces, tener en cuenta Como todas las medidas de seguridad Que siempre hay en torno a un partido de estos Son, por ejemplo, 900 policías Los que van a estar encargados de todo ese anillo de seguridad Las puertas del estadio van a estar abiertas Desde las tres de la tarde Entonces, a esa hora pueden ingresar Pueden empezar a ingresar Tener en cuenta Como todas esas cositas Que siempre Siempre hay esas restricciones Para entrar al estadio Recuerden, no se pueden entrar alimentos Ni bebidas Menores de edad Entran a tribuna oriental y occidental Ya mayores de 14 años Y pueden entrar a las tribunas populares Entonces, es muy chévere Que tengan como todas esas cosas en cuenta Para que lleguen bien al partido Y obviamente, pues si pueden ir a la ciclada Mucho mejor Porque es un ambiente Antes van a estar preparados Y la invitación Tanto de nosotros De los medios de comunicación Como de la Alcaldía de Medellín Y de todas las De todas esas entidades Que hacen parte De este comité de convivencia Esa que vivan, por supuesto La fiesta en paz Y en paz Como siempre Así es, Luz Bueno ¿Qué más nos traes? ¿Qué más noticias nos trae El palpitar el día de hoy? Bueno, el viernes Les contábamos Y les hacíamos como un recuento Para que Tuvieran en cuenta Que inició Que inició El pico y placa ambiental Que inició el 1 de octubre El lunes Pues mañana Recordémosle a todos los televidentes Que mañana, sábado También hay pico y placa ambiental Y empieza Para las placas impares Así que para que se programen Para que no se les vaya a olvidar Que pronto digan Ay, hoy es sábado Entonces Relajaditos No, mañana También hay pico y placa ambiental Para las placas impares Recordarles Que para los vehículos Particulares Para las volquetas Y para los camiones Es con el número En que finaliza la placa Para motos de 2 y 4 tiempos Es con la placa que inicia Entonces El número El número Con el que inicia la placa Entonces mañana Por ejemplo Es 1, 3, 5, 7 y 9 Y es en el mismo horario De 7 de la mañana A 8 y media Y de 5 De 5 y media A 7 De la tarde A 7 de la noche Entonces Ahí está Para que nos programemos con eso Que es muy importante Que no nos coja Importantísimo Primero Porque debemos todos De contribuir En este momento La crisis ambiental Que estamos teniendo Y a mejorar un poquito La calidad del aire Que el día de hoy Nos está tocando respirar Y segundo Porque nadie quiere Tener una multa Nadie quiere tener un parte De pronto Por descuido Por desconocimiento Entonces Ahí tienen el palpitar Que les está recordando Como es esta medida Del pico y placa ambiental Las placas que Empiezan a regir El día de mañana Sí Entonces recordarles Mañana es para las placas impares Ya el próximo sábado Es para las placas pares Y quienes tienen Motos de 2 y 4 tiempos Recordarles Es con el número Que inicia la placa Luz Hace 8 días Una preguntita pues acá Que se me quedó a mí Y quiero como que nos cuentes Cómo va eso Nos decías que Con fama Estaba haciendo una convocatoria Para de pronto Todos los inmigrantes Sobre todo venezolanos Que estaban acá en Colombia Buscando oportunidades laborales Y que quería hacer con fama Quería como instruirlos Un poquito más Para que ellos A la hora de que los contrataran Estuvieran informados De cuáles eran las Las cosas que por ley Merecían Para que no los fueran Pues ahí como A contratar mal contratados ¿Cómo va esa convocatoria? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno El jueves pasado Que fue 27 Se realizó la segunda Rueda de empleo Que así es La Rueda de empleo Bueno Les quedo viendo El dato exacto De cuántas personas Se atendieron Pero fue algo positivo Sí, claro Por ejemplo En la primera jornada Que fue Hace 15 días Se habían vinculado 100 empresas Con bajantes Principalmente Por ejemplo En ventas En servicio al cliente Como en este tipo De De áreas Y se atendió Pues a una Creo que fueron Más de 2 mil Los que se atendieron El 27 No sólo Para entregar Sus hojas de vida O para aplicar A una vacante Sino que también Como les había contado Los atendieron En personería Para todo este tema De documentación legal Y para todo el tema De asesoría También En En qué debían tener Para poder aspirar A un empleo formal Que es algo muy importante Eso es importante Hablemos de la asesoría Porque Actualmente Hay mucho inmigrante Que llegó a nuestras tierras Con desconocimientos De cómo es el deber Proceder Aquí en Medellín Para poder acceder A un trabajo Digno A un trabajo Con todas Las legalidades Entonces De pronto Tenemos teléfonos Tenemos donde acercarnos Donde los venezolanos Y otras personas De otros lugares Puedan acceder A esta información Donde conozcan Cuando va a haber Una próxima jornada De pronto Para otras empresas O otra fecha Donde se puedan Vincular Estas oportunidades Laborales Bueno La entidad Con la que se deben Asesorar Es la personería Entonces La sede Está en el alpujar El teléfono No me lo sé Pues de memoria Pero es con Personería Lo más importante Según Lo que Lo que veníamos Trabajando Con estas notas Y con toda Esta fecha De empleo De confama Es el Permiso Especial De permanencia O sea Que estén Legalmente En el país Entonces Eso es como Lo principal Que deben Solucionar Las personas No solo Los venezolanos Sino los migrantes Todas esas personas De otros países Que estén acá En la ciudad Y ya También con Personería Se pueden Asesorar En qué otros Trámites O qué otros Documentos Necesitan Esta reempleo Fue una iniciativa De confama De hecho Ellos tienen Una campaña Que se llama Creo que Venezolano Rima con hermano Como Concientizando Sobre Que Somos Hermanos Que Hay Como que Acoger A los Venezolanos Entonces Hicieron Estas dos Programaron Estas dos Ruedas De empleo En estos Momentos No tengo Conocimiento De que haya Pues como Programados Más eventos De este Tipo De todas maneras Vamos a estar Muy pendientes Y siempre Que haya Por acá Nos van a estar Informando Siempre que haya Este tipo De información Se las vamos A estar Compartiendo Porque sabemos Que es de De importancia Para Pasando luz Un poquito A los temas De eventos De ciudad Además Del clásico Que es Mañana Y el que nos Estabas Hablando Ahora Van a ver Otros eventos De ciudad Este fin De semana Bueno Reforzarle La invitación De lo que Estaban diciendo Ahorita Que tienen Entradas Para el Festival Bien Me sabe Ella Ella es Muy viva Porque además Yo le iba A decir Después de que Ella me diera La respuesta Yo le iba A decir A propósito Luz Tenemos unas Boletas Por acá Por si quieres Ir Con tu familia Nos quedan Algunas Pero ella Se me adelantó Y lo baila Ahí les estoy Reforzando La invitación También es Un tema Que cubrimos En el palpitar Entonces El palpitar Va a estar En el evento Vamos a tratar De Cubriendo pues El evento Vamos a tratar Bueno Entonces ya sabe Que por ahí Le podemos Regalar Una boleta Si No Invitarlos A que si no Van a ir Al estadio Pues que Pueden vivir El clásico También pues En los Alredores Del estadio Hay muchos Locales Comerciales Muchas Discotecas Y este tipo De cosas Para ver El clásico Y vivirlo En paz O desde la casa Y desde la casa Y rico también Desde la casa Se piden Un almuercito rico Cocinan Algo bueno Bueno un almuercito No ya sería Como un algo Comida Pero lo más Importante Es reforzar Ese mensaje Que lo vivamos En paz Porque no solamente Digamos que empañan La fiesta del fútbol Los que Van al estadio También hay Muchas riguñas Mucha intolerancia Hay familias Que son Hinchas Unos Del Medellín Otros Del Nacional Y se ven El partido Y comparten Y lo vuelven Una fiesta Precisamente No hay por qué Digamos que Estresarnos En torno A ese tema Quien gana O no Por ahí dicen Que el que Gana Es el que goza Entonces no relajarnos La fútbolera Fútbolera Hay riñas Hay riñas Hay peleas Hay resultados Muy negativos Que van a pensar Entonces hay que empezar A cambiar esa imagen Que de pronto Tienen de nosotros Afuera Y como lo hacemos Empezando a trabajar Desde acá Cada uno de nosotros Empezando a inculcar En los hijos En cada uno La familia En todos La tolerancia Y lo que decía Luz ahora Es una fiesta La idea es que Todos lo vivamos en paz Independiente del resultado Si así es Entonces Es una iniciativa Muy chévere Fusionar el tema Del deporte En la mañana Con la fiesta Deportiva De la tarde Entonces animémonos A participar en estos Eventos de ciudad Que son gratis Que son Con la máxima seguridad Valga la redundancia Donde tenemos Vigilancia Por parte de la policía Donde tenemos todo Para que no Dejemos de aprovechar Entonces estos eventos A palpitar Muchas gracias Por traernos Esta información Por estas invitaciones Y esperamos Que entonces La fiesta de mañana Sea exitosa Que tengamos Menos cifras Cada vez de violencia Y a disfrutar Entonces mañana De clase Y Cualuz Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Muchas gracias a ustedes Por siempre la invitación Acá todos los viernes Por acá Eso te iba a decir Por acá te esperamos El otro viernes Con más noticias E información de ciudad Nosotras nos vamos Pero no sin antes Hacerles la invitación Bueno dos invitaciones Muy especiales La primera Recuerden Si aún Tienen Planes de hacer algo Ahora Y no saben que hacer Tenemos unas cuantas Boleticas por acá Que pesar que se nos queden La verdad Teníamos demasiadas Porque fueron muchas Las que nos dejaron Y ya hemos entregado Muchísimas Aún nos quedan Unas pocas Entonces atentos Si quieren alguna Llamen al canal Escríbanos en nuestras Redes sociales Y ahí tienen plan Para ahorita Con el novio Con la mamá Con el hijo Hasta con el perro Mejor dicho Con la familia completa Y la otra invitación Muy importante André Para que el lunes A las 2 de la tarde A las 2 de la tarde En punto Se conecten con nosotras Con tu punto de encuentro Porque por acá Estaremos dándoles La mejor información Y el mejor entretenimiento Así es No olvidemos Que es una cita romántica Siempre les dije El miércoles Y siempre se los voy a Seguir diciendo Entre ustedes Y nosotras Así que No siendo más Un fuerte abrazo Un abracito Un besito Hasta cada uno De sus hogares Y feliz fin de semana Chao chao Chao